KeyBronz acaba de saltar la noticia en Pokémon GO y cuando hay noticia, este es vuestro canal, claro que sí. KeyBronz, a gato. ¿Qué pasa KeyBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, este va a ser el segundo vídeo, ¿vale? El primero lo he subido hace un rato, que... Madre mía, qué frío, qué frío hace KeyBronz. La verdad que está lloviendo, me pilla fuera de casa, muy lejos de casa, pero lo que voy a hacer es intentar grabarlo, ¿vale? Intentar explicaros un poquito el evento, ¿vale? El evento en sí. Voy a destacar un poquito, si no... Vale, KeyBronz, tenemos un nuevo evento en Pokémon GO, ¿vale? Esto es importante y mola, ¿vale? KeyBronz, a partir de hoy a las 10 de la noche España. Me diréis, ¿cuándo es eso? Pues aproximadamente dentro de 5 horas, ¿vale? Los que estéis viendo el vídeo, o justo cuando hay subido este vídeo, pues quedarán unas 5, bueno, 4 horas y media, porque entreguedito, cuelgo y demás, pues eso, más o menos. Así que KeyBronz, vamos a pasar a anunciaros lo que trae este evento. La noticia dice lo siguiente. Voy a leerlo con vosotros, no la he leído antes, así que no tengo ni idea de lo que trae, ¿vale? Y voy a ir dando mi opinión, ya sabéis, por en medio, que sé que a algunos les interesa, a otros no, ahhh, hay gente que sí que les interesa. Venga, va. Nos dice, los Pokémon de tipo lucha serán los protagonistas de nuestro desafío lucha especial. Ojo, ojo, la primera vez que tenemos un evento y con Pokémon de tipo lucha relacionado. De momento suena bien, de momento suena bien. Nos dice, entrenadores, ha llegado la hora de probar la fortaleza de vuestro Pokémon durante un evento de combate especial. Los Pokémon de tipo lucha, como Machop o Macujita, aparecerán salvajes con más frecuencia a partir del 1 de mayo, a partir de aquí un rato, ¿vale? De aquí un rato, Machop y Macujita hablan. Podemos hablar, supongo que de la familia Hitmon, ¿no? Hitmon Top, Hitmon Chan, de Hitmon Lee, de... Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, por ejemplo, Medicham, hay muchos Pokémon de tipo lucha, ¿no? Pues, bueno, supongo que saldrán todos, no solo estos dos que nos dice, pero ojo que entre ellos seguro que nos ponen algún Shiny, ¿eh? Seguro que nos ponen algún Shiny, no sabemos tampoco cuál será, ¿vale? Así que, ya veremos, nos dice, a ver, ¿qué más? Entonces, dice, pero, ¿qué es una celebración de un combate sin competiciones en gimnasios de la zona? Pregunta. Pues no lo sé, porque tampoco hemos tenido muchas celebraciones con combates y demás, ¿eh? Aquí en Pokémon, pero bueno, hasta el 14 de mayo duplicarás los puntos de experiencia conseguidas en combates... De combates en gimnasios, o sea, la experiencia que nos da por combatir en un gimnasio será el doble. Además del combate en incursiones, que esto está muy bien, que si tú haces una incursión que te da 10.000 de experiencia, pues te dará 20.000. Con un huevo de suerte serán 40.000. O sea, ojo, ojo, que este evento se transforma en un evento de tipo lucha, pero también de experiencia, ¿eh? Porque esto es una locura, esto es una locura de experiencia. Dicen, además, por participar en combates en incursiones, obtendrás una recompensa garantizada de 3.000 de polvo estelar... ¡Oh! Y al menos un caramelo raro si eres el vencedor. Vale, 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 vale. O sea, tenemos garantizado 3.000 de polvo estelar por incursión y un caramelo raro como poco. Que esto está muy bien, porque mucha gente dice, oh, no me ha dado caramelos raros. Oh, esta incursión no me ha dado. Y es verdad, la verdad que tener caramelos raros es una de las cosas por las que hacemos incursiones casi todos los días, ¿no? Intentamos gastar nuestro pase para conseguir esa experiencia, esos polvos estelares y esos caramelitos raros que tienen muy, pero que muy bien. Bueno, venga, a ver qué más nos dice. Se obtendrán bonus por una serie de acciones en los gimnasios como la duplicación de medallas. ¡Ojo! Vale, la duplicación de medallas, por lo que podrás lograr todavía más beneficios en el gimnasio que visites con más frecuencia. Al loro. Se obtendrán bonus por una serie de acciones en los gimnasios como la duplicación de medallas. No entiendo muy bien esto de la duplicación de medallas, pero supongo que conseguirás más experiencias, ¿vale? Para que las medallas aumenten más rápido. Ya sabéis que las medallas de gimnasio pueden ser sin nada, bronce, plata o oro. Y cuando tienes una medalla de gimnasio en oro te da un montón de objetos, ¿vale? Yo ya tengo unos 20 y algo de gimnasios en oro, pues esos gimnasios nos dan bastantes objetos. Así que vale la pena que nos dé más experiencia. Supongo que se referirá a eso, no lo sé, ¿vale? Solo pasabas por aquí. Si haces girar el fotodisco en los gimnasios también obtendrás artículos adicionales. Además, en las paradas de los gimnasios nos darán cositas adicionales, elementos adicionales. Así que, una auténtica maravilla de evento, Gibrons. Tenemos más polvo estelar, tenemos caramelos raros, tenemos Pokémon de tipo lucha. Seguro que saldrá algún shiny y tenemos más experiencia. O sea, realmente, dice nuestro desafío de lucha, trae muchas sorpresas. Así que no te lo pierdas, no, no me lo voy a perder, yo os lo digo. Pues Gibrons, hasta el 14 de mayo. Tenemos 15 días de ventazo. Me parece un evento muy guapo, muy chulo en general, ¿vale? Porque nos da un poquito de todo. Y creo que ya veremos, porque seguro, aquí dice, trae muchas sorpresas. No nos dice el qué. O sea, nuestro desafío de lucha trae muchas sorpresas. Así que no te lo pierdas. Bueno, veremos a ver qué nos depara, ¿vale? Gibrons, ya sabéis que para estar informados tenéis aquí abajo las redes sociales y ya sabéis, campanita y estar suscritos al canal. Gibrons, eventazo. Un poquito de todo, mezcladito. Me parece un evento muy guapo, la verdad. Ya lo veremos. Además, recordar que a la misma hora que activen este evento, las recompensas del séptimo día saldrán con zantos. O sea, que va a ser una mezcla de cosas hoy bastante guapa, ¿vale? Gibrons, tenéis vídeos del evento, por supuesto, muy pronto en el canal. Gibrons, like bien, gordos, si os ha gustado la información, comentad lo que os te la gana, suscribiros si no os has suscritos, activad la campanita. Para saber cuándo subo vídeos y sobre todo, Gibrons, mucha, pero que mucha suerte en vuestro evento este de tipo lucha, claro que sí. ¡Vamos! ¡Gabron Gamer, baila conmigo!